Presenta ZAP Bueno, nuevamente Brickle nos abre las puertas Hoy es una fecha muy especial Mucha gente que nos viene a visitar Que nos han acompañado durante todos estos tres años Y realmente cerrando un año positivo Tres años muy positivos Porque bueno, Brickle seguimos fuerte Manteniéndonos Siempre generando propuestas En la noche de Montevideana Si bien somos un restaurante, pub O disco pub, como lo quieran llamar Un Irish pub Siempre estamos generando temáticas nuevas Como es música en vivo After office Promociones, discoteca Bueno, fiestas diferentes todo el tiempo Permanentemente En un verano que uno piensa Bueno, mucha gente se va para el Este Pero también mucha gente queda en Montevideo Y está bueno que haya una propuesta Para que la gente acá pueda disfrutar Es verdad No todo el mundo se va La primera quincena queda gente en Montevideo Otros vuelven, otros se van Y bueno, es bueno que sepan que hay un lugar que está abierto De hecho ya venimos abriendo todas las temporadas Y el verano es muy bueno para nosotros Porque bueno, como decís Hay gente que se queda O gente que se da en diferentes tiempos Entonces bueno, tienen una propuesta en Montevideo Creo que somos uno de los únicos que estamos abiertos Y bueno, como siempre con gastronomía A partir de las 18 horas 18, 19 horas Abrimos la parte gastronómica Y luego después de la medianoche Se levantan las mesas y se viene la discoteca Ya estamos escuchando buena música De la que nos tiene acostumbrado Brickle Por supuesto, y hoy más Festejando los 3 años Felicitaciones Por estos 3 años de mucho esfuerzo Y del laburo también Y bueno, de encarar con todo el próximo año Y bueno, gracias a ustedes por participar Quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó Durante todos estos 3 años Y bueno, hoy estamos llenos total Revienta Reventamos lo que fue la cena Estamos reventando de gente ahora La discoteca Y bueno, a disfrutar de esta hermosa noche de cumpleaños Y bueno, gracias a todos por apoyarnos Presentó ZAP Y de esta manera ponemos punto final A un nuevo programa de Free Time Último programa del año Que se va Se viene el verano Arrancamos el 2018 Con todo Y en 7 días Nos volvemos a ver Acá por la pantalla de BTV En mi nombre Agradecer a la gente de Bendito Que siempre nos cuida el cabello Al staff masculino de Free Time Y a la gente de NMAS Que me viste Felicidades Buen comienzo de año para todos Y nos vemos en 7 días Que pasen muy pero muy bien Chau chau Bueno, brindamos por un gran año entonces también Feliz 2018 No, a ustedes también Un saludo grande para toda la gente Y a vos también Gracias Vamos arriba Muchas gracias Muchas gracias y feliz 2018 Bueno, igualmente para ti Nos reencontramos seguramente ya En alguna nota de temporada Ya en el verano Te lo prometo Vamos arriba Bueno, muchas gracias Muchas gracias para todos Siempre hay un colado a la fiesta En este caso Free Time Free Time Siempre Que pasen muy bien Feliz 2018 Y que siga Free Time por siempre Felicidades Que le hace más Que le hace una mancha al tigre Dicen Bueno, también Feliz año Salud a ustedes Free Time Fue una presentación de SAP Y Macromercado Mayorista Cuanto más compras Menos pagás Fue una presentación de